Las gigantonas, Batucada, la banda regimental de la 5ª Brigada de Infantería y la carroza con las reinas representando a los diferentes cantones, colonias e instituciones engalanaron el tradicional desfile del Correo organizado por la Alcaldía Municipal de Verapaz y el Comité de Festejos. Desde este día comenzamos con estas alegrías donde vamos a tener, quieras o no, todos los días vamos a tener alegría aquí en el parque, también tenemos quiebra de piñata, vamos a reventar pólvora. Según el Edil, con el desfile del Correo se dio por aperturada la celebración de las fiestas patronales en honor a San José que son celebradas del 9 al 19 de marzo. Lo que es el palo encebado, el cuche encebado, donde también tenemos la alegría para chicos y grandes para que se diviertan, la fiesta es para todos, para todo el que quiera venir a disfrutar a Verapaz las puertas siguen abiertas. También manifestó que durante nueve días habrán una diversidad de actividades religiosas, artísticas y culturales por lo que hizo la invitación a los turistas locales y nacionales para que asistan y disfruten de sus fiestas. ¡Gracias!